Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira el pecho Novomarela, ¿Qué hice eso? Dejas de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira el pecho Novomarela, ¿Qué hice eso? Deja de quemarme el chaleco Amendela 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 He venido a pepepear y no puede guerrear Amarela contra la y vengo a demostrar Este flow que mantengo, mi nena es vital Y no puede imitar, cabecero mortal Y me mantengo, ey Detrás de hielo, ey Hielo agachado Eo cabeceiro Ay pobrecinha Tu cabecinha De Calahari Pa Bermudinha Deo copetazo Pa Brazuquinha Ay pobrecinha Mi garotinha Y no puede pegar Más de un rojo En la face Y me quiso tumbar Pero me la esquive Y me puse a rushear Y se la levanté Y derrojo la cara Ella le manché A Mandela A Mandela Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho No voy a Amarela ¿Qué hice eso? Deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho No voy a Amarela ¿Qué hice eso? Deja de quemarme el chaleco A Mandela 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 Detrás de hielo, hielo agachado, es el cabeceiro Ay pobrecinha, tu cabecinha, de Calahari, pa Bermudinha Deo copetazo, pa Brazuquinha, ay pobrecinha, mi garotinha Y no puede pegar más de un rojo en la face Y me quiso tumbar, pero me la esquive Y me puse a rushear y se la levanté Y de rojo la cara, ella le manché A Mandela, a Mandela Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho No, Amarela, ¿qué hice eso? Deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho No, Amarela, ¿qué hice eso? Deja de quemarme el chaleco Amadela, 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 Amadela Amadela, 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 Amadela Amadela, Amadela, Amadela Amadela, Amadela, Amadela Amadela, Amadela He venido a beber bien y no puede guerriar Amadela con tral, le vengo a demostrar ese flow que mantengo Mi nena es vital y no puede imitar cabeciro mortal Y me mantengo, ey, desde hace hielo, ey Hielo agachado, el cabeceiro Ay pobrecinha, tu cabecinha De Calahari, pa Bermudinha De un copetazo, pa Brazuquinha Ay pobrecinha, mi garotinha Y no puede pegar más de un rojo en la face Y si me quiso tumbar, pero me le esquive Y me puse a rushear y se la levanté Y de rojo la cara, ey, ya le manche Amadela, Amadela Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho Novo Marela, que hice eso Deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho No, Marela, ¿qué hice eso? Deja de quemarme el chaleco, eco Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela He venido a pepepear y no puede guerrear Amandela, 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 Amandela Vengo a demostrar ese flow que mantengo Mi nina es vital y no puede imitar Cabeciro mortal y me mantengo Ey, detrás de hielo, ey Hielo agachado, el cabeceiro Ay pobrecine, tu cabeciña De Calahari, pa Bermudina Deu copetazo, pa Brazuquinha Ay pobrecine, mi garotinha Y no puede pegar más de un rojo en la face Y me quiso tumbar pero me la esquive Y me puse a rushear y se la levanté Y de rojo la cara, ey, alemanche Amandela, Amandela Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho No bomarela, que hice eso Deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho No bomarela, que hice eso Deja de quemarme el chaleco Amandela, Amandela 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 He venido a pepepear y no puedo desguerrear Amaré la contra, le vengo a demostrar Ese es lo que mantengo, mi nena es vital Y no puedo imitar, cabeciro mortal Y me mantengo, ey, detrás de hielo, ey Hielo agachado, el cabeceiro Ay pobrecinha, tu cabeciña De Calahari, pa Bermudinha Deu copetazo, pa Brazuquinha Ay pobrecinha, mi garotinha Y no puede pegar más de un rojo en la face Y me quiso tumbar, pero me la esquive Y me puse a rochear y se la levanté Y de rojo la cara, ella le manché Amandela, Amandela Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho No, Amarela, ¿qué hice eso? Deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho No, Amarela, ¿qué hice eso? Deja de quemarme el chaleco Amandela, Amandela Amandela, Amandela He venido a pepepear y no puedo desguerrear Amaré la contral, le vengo a demostrar Ese flow que mantengo, mi nena es vital Y no puedo imitar, cabeciro mortal Y me mantengo, ey, detrás de hielo, ey Hielo agachado, el cabeceiro Ay pobreciña, tu cabeciña De Calahari, pa Bermudina Deu copetazo, pa Brazuquinha Ay pobreciña, mi garotinha Y no puede pegar más de un rojo en la face Y me quiso tumbar, pero me la esquive Y me puse a rochear y se la levanté Y de rojo la cara, ella le manché Amandela, Amandela